Flaco, flaco iré a arte, a ver tremendo, yankee, esta es la mente Sigo sufriendo por amor, me está doliendo el corazón Esta pena está matando por dentro, estoy lleno de miles de sentimientos Mi vida no es nada sin tu amor, siento que en un vacío quedo yo La soledad no me hace bien, me lastima tu ausencia Se atormenta mi conciencia, quedaría loquito de amor Ella, ella es mi princesa más bella, si no estás apaga una estrella Que en el cielo un día nos unió Ella, ella es mi princesa más bella, si no estás apaga una estrella Que iluminaba este amor Y qué será de mí si no estás, necesito el amor que me da La soledad no me hace bien, me lastima tu ausencia Se atormenta mi conciencia, quedaría loquito de amor Ella, ella es mi princesa más bella, si no estás apaga una estrella Que en el cielo un día nos unió Ella, ella es mi princesa más bella, si no estás apaga una estrella Que iluminaba este amor Pantera, si es Cristian y el pollito, tócale bonito al barito Este es el yankee de la menta Oye mamita, si te va, qué será de aquí, chacachá Quedaría loquito de amor, si no va la presión, si no tengo tu amor Oye mamita, si te va, qué será de aquí, chacachá Quedaría loquito de amor, si no va la presión, si no tengo tu amor Ella, ella es mi princesa más bella, si no estás apaga una estrella Que en el cielo un día nos unió Oye mamita, si te va, qué será de aquí, chacachá Quedaría loquito de amor, si no va la presión, si no tengo tu amor Oye mamita, si te va, qué será de aquí, chacachá Quedaría loquito de amor, si no va la presión, si no tengo tu amor Ella, ella es mi princesa más bella, si no estás apaga una estrella Que en el cielo un día nos unió Oye mamita, si te va, qué será de aquí, chacachá Quedaría loquito de amor, si no va la presión, si no tengo tu amor Oye mamita, si te va, qué será de aquí, chacachá Quedaría loquito de amor, si no va la presión, si no tengo tu amor